Yo siempre lo decía ayer y es verdad, yo siempre he tenido novias muy finas y me hubiera venido bien pues una colombiana de extracción popular. Yo reconozco que el momento de tu nombre suena bien con, mi nombre suena bien con tu apellido, no me cae bien, pero también sé que en otros países es algo normal el adoptar el apellido del marido, pero yo eso como que no me gusta. Bueno, y cuando saca a Amaya Montero, cantan rosas. Porque Amaya Montero... La rescató, con qué respeto además la trató, con un cuidado, dejándole que cantara y tal. Hacía muchísimo, para Amaya era muy difícil ese momento. Y era muy importante, lo contabas, le temblaba el micrófono, pero no la voz. Esto, pero eso fue, lo ha visto siete veces. Rosas, maravillosa la canción. Bueno, pues en fin, que sí que es el momento viral de la tertulia de ayer, Federico. Bueno, vamos a ver. Hoy hay muchos asuntos. Y nos vamos a Mijas, por cierto, que no se nos olvide. Ya, 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 nos vamos a Mijas. El viernes. Con hecho, que el viernes hacemos el programa en Mijas. Todo el día lo estáis diciendo, Manuel, se ha enterado todo de Europa ya. Es que el auditorio creo que es gigantesco. O sea, cabe todo el estadio de la Almería, el del Málaga y una parte del Pizjuán. Manuel España, auditorio de Manuel España en las lagunas. Bueno, con la cantidad de oyentes que tienes... Pues hay que llenarlo. Bueno, pues y los que vengan, en todo caso, bienvenidos son y ya está. Pero vamos, porque hoy hay muchos asuntos. Yo me acordaba de Paco, porque claro, esto es pasar de Bacigalupo a Bacigalupo. Por lo visto, en este gobierno, ni siquiera Calimero, como le llaman a Bolaños, ni siquiera Bolaños tiene la menor idea de que existe el registro mercantil y la ley de sociedades anónimas. Todo lo que dice la ley que quiere conseguir, todos los años, todos los años, todas las empresas de comunicación, publicamos nuestro propósito. Si ha habido cambios en el accionariado, quién es el accionista dominante, si ha habido beneficios, pagamos impuestos o no pagamos porque ha habido perjuicios y pedimos un crédito fiscal o lo que sea. Todos los años. Eso es documento público. Se puede consultar. Lo que no se puede consultar ni buscar, porque eso es ilegal en Europa, es el pequeño accionista el que pone dinero. Eso no. Pero la posición de dominio en la empresa sí la tienes que contar. Bueno, hoy los medios podríamos decir que se dividen entre aquellos que dependen de la subvención y aquellos que no dependen de la subvención para poder sobrevivir. La verdad es que si ayer se observó la rueda de prensa, ya de entrada, el hecho de que tuviera que salir escoltada Pilar Alegría para defender esta norma, pues ya, bueno, pues lógicamente evidencia la dificultad de defenderla ante los medios de comunicación que, lógicamente, las preguntas que realizaron fueron aquellos medios a los que sistemáticamente se les da la palabra para poder expresarse. Es curioso... Por cierto, eso es un delito, según la propia ley. Debería ser un delito, porque es un trato de favor. Bueno, son los mismos medios que acompañan a Sánchez en el avión, mientras a los demás nos dejan en tierra, ¿no? Esto debería, por ejemplo, estar penado, según la nueva ley que ayer mismo aprobó el Consejo de Ministros, precisamente porque no hay transparencia. Cuando solamente preguntan unos pocos, no hay transparencia. Pero, muy breve, simplemente por establecer la relación entre lo que comenta hoy David Mejía en su columna en El Mundo, diciendo que el plan surgió en la mente de un presidente en aquellos días saciagos de cartas y retiro espiritual, dice que genera suspicacia, en qué momento estaba el presidente cuando genera esa ley y los audios que hoy conocemos en el confidencial, según los cuales ya los conocemos. Sí, ya tenemos lo que pasa, que es verdad. Luego, si queréis, podemos intentar escucharlo, pero, lógicamente, estamos hablando de una voz distorsionada, que se entiende con dificultad, en donde las cloacas del Partido Socialista señalan a Sánchez como el gran jefe. El gran jefe ha dicho que hay que acabar con esto. En el relato que hacen de la información que publica el confidencial, hablan de un presidente del gobierno fuera de sí, que da puñetazos en la mesa, agresivo, que impone sus condiciones y que exige a todo su equipo, el más cercano y a aquellos que no lo son tanto, lo que se tiene que hacer para, precisamente, tapar a Begoña. Pero es un gesto de venganza. Es un tío que le tira el móvil a sus empleados. O sea, es un tío de una violencia en el Consejo. Pero alguien que ha visto la mandíbula de Sánchez puede dudar de que es un ser colérico y violento. De la información, es la descripción que más me llama la atención, la de las maneras y las formas del presidente del gobierno, que unido a cuando gesta este plan que ayer se presentó, pues uno puede imaginarse en qué condiciones. No, porque sale precisamente de eso, de ese instinto de revancha que tiene por el... Sí, de venganza. De hecho, cuando él se toma esos cinco días y tal y desaparece, uno de los reproches que le hace a los suyos es que no le defendieron como le tenían que defender. Solo metió a Begoña a Óscar López. Y a Marisú, a Montero, y también broncas a Bolaño. No, broncas descomunales, descomunales. Pero yo creo que no es que él lo perpetra a esta ley en ese momento. Él la reactiva. Porque esto es una maniobra que siempre ha estado ahí. Siempre, desde el año... Yo te podría poner un ejemplo. Desde los tiempos del país de Antonio Caño, en el cual se amaron... No, no, desde los tiempos de Felipe González Márquez. Bueno, bueno... O sea, porque aquí a cada cual su mérito. Esto empieza en la última legislatura con Belloc de biministro. Ahí es donde empieza realmente la caza y captura. Sí, pero esta estrategia de llamar... Cuando está a punto de perder las elecciones en el 93, ahí es que Felipe quería irse. Y Polanco y Cebrián no le dejan. Ahora Cebrián dice que está en la fachosfera. No, tú naciste en la fachosfera. Y ahora engañarás a los tontos que quieras engañar. Pero vamos a ver, el primer censor de la libertad de prensa ha sido Juan Luis Cebrián, muerto Polanco. Hay un hilo conductor, ¿no? Que si nos acordamos, eso se llama PRI. Siempre. Yo cuando era jovencito, os acordaréis muy bien, se hablaba del felipismo y que lo que iban a ir a un modelo como el PRI. ¿Sabes quién se lo dice? Se lo dice Gerardo Galeote. A Jorge Festringe, cuando era el segundo de Fraga. Y entonces Festringe, que sabe alemán, sus dos hijos eran tan nazis que sus hijos primeros se llaman Eric y Sifrido. O sea, fíjate. Pero él prepara muy bien una pregunta, porque Jorge es un tío simpático, brillante, comunista, porque lo que no ha sido nunca es liberal, ¿verdad? Pero, en cambio, de trato sí, de trato bien. Y entonces prepara una pregunta sobre la financiación del PSOE. Y la pregunta la hace muy bien en las Cortes. Y entonces, además, se sabía el nombre del tío que había puesto el dinero, que se llamaba Fichten, que es muy difícil para un español decir P.F. Fichten. Y lo hacía perfecto el señor Fichten, que era de los que habían puesto el dinero para Felipe González. En la transición. En la transición. Los alemanes de él. Y después, porque seguían alimentándolo. Y entonces Galeote, que entonces era de confianza, un médico de absoluta confianza del clan de la tortilla, después de la sesión, que es muy bronca, porque Felipe se cabrea, Felipe también tenía un genio de aquí, te espero, bueno, entonces pilla a Vestringe y le dice, vamos a fundar aquí el PRI y vamos a durar 100 años. Nazi. Fascista. Pero así. Fascista, como dicen ellos. Fascista. Eso fue así. O sea, el PRI era su modelo. Era Omar Torrijos su modelo personal. Y su modelo de partido era el PRI, que es el mismo de Indalecio Prieto en la República, un régimen masónico donde no hay cambios, aunque parezca que cambien. Hay democracia formal, ¿no? Que es lo importante porque tienes que mantenerla. No puedes no tener democracia formal en el marco de la Unión Europea, pero lo que haces es que te vas autorrelevando en el poder, ¿no? Lo que va cambiando es el líder, ¿no? El líder está 8, 10, 12, 15 años, ¿no? Aunque también el modelo chino no está mal. Es decir, Xi Jinping es permanentemente presidente. Ha restaurado el culto a Lenin, que es el que dice la palabra famosa del partido que fortalece. ¿A qué va Sánchez a China? Pues eso, a recibir instrucciones. Carácter despótico, porque mira, lo de ayer, que dices, bueno, pues un registro, claro. Al final, ¿cómo lo hizo Mussolini? ¿Cómo lo hizo Primo de Rivera? ¿El carnet de periodista? Es decir, carnet de periodista y registro de empresas periodísticas. Eso estaba en la época de Franco, ¿no? El autoconocerro. Estaba en la Segunda República con la Ley de Defensa de la República, en la cual a Sánchez en un solo día cerró 100 medios. Mar, 120. 120 medios. Pero voy a lo que dices, porque esta historia la hemos visto. Primero, repito, dentro de la legislación española, protegida por la Constitución, como está la libertad de prensa, artículo 20, todo lo que dijeron ayer sobra. Es más, en un momento a pila y juerga se le escapó la palabra Constitución. Dice Constitución. Pero no es que sobra. Dice Constitución. Pero la Constitución ya te garantiza la libertad de prensa. Sobra todo lo demás. Es que no es que sobra. Es que es una hojarasca para tapar lo fundamental. Es decir, tú tienes que poner un montón de cuestiones ahí, un barritiburrillo de cosas que no se sabe muy bien a qué vienen, para ocultar lo esencial que es lo que ellos llaman la publicidad institucional. Es decir, ¿qué es lo que quieren? Esta es una ley, no es de control, es de asfixia de medios de comunicación. Es lo que llevan años trabajando en ello. Pero es un error pensar, desde mi punto de vista, no sé, Paco, cómo lo ves, pensar que se refiere a su publicidad. Se refiere a las empresas cotizadas. Es decir, como van, antes comentábamos, que lo cuenta Landete, que el propio Sánchez llama personalmente al director general de Telefónica. O sea, que ya es ir, ni siquiera al jefe de comunicación, al director general. ¿Para qué? Para pedirle represión y que cambie la línea del periodo. Ese es Sánchez. ¿Qué es lo que van a hacer? Mira, ayer ya el PSC se hizo con la Caixa, aparentemente en el área de comunicación. Primer cambio. Estaba Arroyo, que siempre ha sido un tío muy discreto. Y ayer, ayer, en Madrid, presumían en el gobierno de que aquí las primeras que van a cortar toda publicidad para los medios desafectos iban a ser la Caixa y el BBVA. Por razones distintas. La Caixa, porque ahora está ahí ya, y porque el PSC tiene gente colocada en todas partes, Marmurtra, en fin, lo peor de lo peor, pero los tiene colocados en sitios donde hay dinero. Son empresas privadas, son empresas cotizadas, que dependen del gobierno, y hay muchas maneras de apretar los tornillos y de hacerte simpático o antipático. Y ahí es donde van a ir. ¿Qué pasa? Hombre, que estas empresas tampoco son tontas, porque aparte cotizadas tienen que vender un producto. Y tampoco te puedes poner en contra, porque eso ya ha pasado alguna vez y ha funcionado muy mal. Es decir, tendrán que aliviar lo que quiere Sánchez, que es a ver si podemos hundir. Primero, no pueden. Segundo, no saben. Y luego, lo tercero del asunto, es que si no hubiera tanto periodista, ensobrado, como dicen en Argentina, es decir, si la FAPE, si las organizaciones periodísticas, no fueran las más corruptas y totalitarias de Europa, por supuesto que serían los primeros que habrían puesto una demanda contra el gobierno, la ganarían en Europa cómodamente y se irían con el rabo entre las patas los lobos y lobos de ayer. Pero el problema de fondo es que más de la mitad de los periodistas están con eso. La presa en España es de izquierda, los periodistas, ¿no? La situación es mucho más grave y yo soy más pesimista que tú, porque ellos tienen el poder. Mira, cuando... Y esto es frase de Sánchez, no es rumor ni opinativa, ¿no? Cuando hay las elecciones y ve el resultado, dice, dentro de cuatro años no me va a pasar lo mismo que me ha pasado ahora, ¿no? La prensa y los empresarios y los empresarios se van a enterar, ¿no? Y lo está haciendo. Es decir, no es solo lo de Begoña, yo creo que aquí hay un error de planteamiento. Él considera que los medios de comunicación y los empresarios hemos sido injustos con él, porque él es el salvador de España, el más grande, es decir... No se atreven a tocar en la orla de la Clámide a su excelente señora. Sí, sí, a él le molesta todo, le molesta lo del hermano, porque, como dice, él es muy frágil y sensible, le molesta lo de su mujer, porque por qué su mujer no va a poder tal... Tener una cátedra, aunque no tenga título... Y por qué no puede ser presidenta y por qué no puede viajar con él, es decir, y por qué no puede... Y por qué no puede él darle 600 millones de euros a su amigo de Europa, que va a tener que darle otros 600, porque otra vez está la compañía... Bueno, pero ya vices que Hidalgo... Y luego, él ha creado todo un entramado, no nos olvidemos aquí, a mí me gusta citarlo, porque le molesta mucho a él, ¿no?, a Contreras, el millonario... Es esencial, el multimillonario Contreras. Que están en la operación de cargarse a Orwellian y poner a Contreras... Sí, ahora... Efectivamente. No, y al final se lo cargarán siempre que le den una pasta, pero una pasta gansa, ¿eh? Pero el dinero no es problema, ¿no? Para ellos, ¿no?, como el dinero público... No, porque es de todos nosotros. No te preocupes, ¿no? ¿Sabes lo que el PP acomplejado no haría, no? Ellos lo hacen sin ningún problema. Entonces, ya para acabar, ellos tienen... Y luego los lobbies, ¿no?, tienen a Pepe Blanco. No te olvides que Pepe Blanco manda mucho y Curtis, que son los que están ahí, manejan todo el cotarro... Bueno, porque está medio Pepe también ahí. Claro, no, porque al final tú puedes decir, tú adviertes y dices, oye, mira, no te preocupes que yo te abro la puerta en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, ahora, claro, lo del registro, que parece, y dices, bueno, un registro... No, 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 el registro es identificar. Te van a identificar, ¿no? Te van a decir, tú, a ver, ¿qué tienes? ¿Quiénes son tus accionistas? ¿Qué tal, tal? Para quitarte el dinero público y privado. Tú lo has dicho muy bien. Ahí hay para acabar el dinero. La clave es el privado. Público y el privado, ¿no? Claro. Porque las empresas del IBEX, al final, pues, se asustan. ¿Sabes? Bueno, nacen asustados, son los héroes del silencio. Ahora, lo más grotesco de ayer fue cuando trataron de explicar como una extensión de una iniciativa europea algo que además... Bueno, mira, esto nos lo puede explicar muy bien Dolors Monserrat, que además le tenemos más cosas que preguntar. Dolors, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico, ¿qué tal? Bueno, creo que le han puesto un pillarejo en el móvil a ver si conseguimos sobrevivir a eso. Ahora, me oye, escuchen mejor. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Vamos a ganarnos la animadversión de esta gentuza. ¿Qué es lo que dice exactamente esa directiva europea que ya se publicó y qué efecto real tiene en España? Bueno, pues, justamente, ¿no? La directiva europea dice completamente lo contrario de lo que está proponiendo Sánchez, ¿no? Sánchez, en vez de perseguir la corrupción, persigue la prensa y lo que dice justamente la directiva europea es sobre todo preservar y garantizar la libertad de expresión, evitar la injerencia de los gobiernos en los medios de comunicación, justamente lo contrario a lo que ayer presentaron, y sobre todo también reforzar la independencia de los medios públicos. En cambio, pues, Sánchez ha metido las garras, ¿no? En la dirección de Radio y Televisión Española, en EFE, y lo que sí que quiero avanzar hoy ya es que el Partido Popular aquí en Europa lo vamos a denunciar a Europa lo que está haciendo Sánchez persiguiendo a la prensa. ¿Por qué? Porque Europa ya tomó medidas como respuesta a las reformas muy parecidas a las que quiere hacer Sánchez de Hungría cuando no estaba gobernando el Partido Popular, porque ahora en Hungría está... ahí en Polonia, perdón, en Polonia y también en Hungría, porque esos países buscaban controlar políticamente a la prensa y a que haya críticas a sus gobiernos. Por tanto, tenemos muy claro que el Partido Popular español vamos a denunciar esta ley aquí en Europa porque no vamos a tolerar que también señale y ocupe los medios de comunicación. O sea, Sánchez ya no disimula sus tics autoritarios. Primero fue con la oposición, luego señalando los jueces, luego el legislativo y ahora la prensa y, por tanto, nos va a tener enfrente. Hay una cuestión. ¿Me puede usted contar o nos puede contar cómo ha sido el decurso de lo que en teoría se iba a votar ayer, parece que al final se va a votar mañana sobre la posición europea sobre Venezuela? Porque yo creo, yo no recuerdo en ninguna ocasión, pero en ninguna, de ningún gobierno de España que haya sido tan humillado públicamente por un dictador atrabiliario, grotesco, que da verdadera vergüenza verlo, pero que sin embargo es el que tiene en el bolsillo al gobierno, la prueba es que no se atreve a hacer nada con él, Delsi sabrá, y sin embargo, pues ahí, en el gobierno, Álvarez dice que él no es politólogo, que él no puede decir si es una dictadura, una dictadura y es el ministro de Asuntos Exteriores. España tradicionalmente, con Felipe y con Aznar, siempre defendía las libertades en Iberoamérica, en todos los países, y defendía la oposición cuando era perseguida por una dictadura, etcétera, etcétera. Exactamente en qué momento está esa votación que ya digo, se dijo que iba a ser ayer, yo no sé si como empezaba la Copa de Europa, ya la gente se dejaba en el fútbol, no sé qué pasó, ¿qué es lo que va a pasar o cuál es el calendario que hay sobre esto? Sí, no, primero la doble moral del Partido Socialista causa ya vergüenza, pero ya no solo a todos los españoles, sino también aquí en Europa. El Partido Popular español y europeo presentamos una resolución, la presentamos el viernes pasado, se ha discutido ayer y ya se vota el jueves, no es que se haya cambiado el plan, sino que se presentó la resolución para discutirla ayer y votarse el jueves, por lo tanto, la mañana la votamos. ¿Qué dice nuestra resolución del Partido Popular? Lo primero, reconocer a Edmundo González como presidente electo. Lo segundo, incrementar las sanciones a todos los miembros del SEM, del Comité Electoral venezolano, que han hecho un fraude. Tercero, arrestar, denunciar ante la Corte Penal Internacional al tirano Maduro. Y cuarto, que todos los 27 Estados miembros reconozcan a Edmundo González como presidente electo. ¿Y qué vimos ayer? Vimos ayer que diputados socialistas, no españoles, dijeron que Maduro era dictador y que votarían, dijeron, literalmente en el pleno, que votarían la resolución del Partido Popular. Por tanto, aquí en Europa ya no se creen esta doble moral de Sánchez y, por tanto, este blanqueamiento que está haciendo Sánchez y Zapatero del dictador Maduro. Y, por tanto, esperamos y deseamos ganar esta resolución liderada por nosotros mañana jueves. ¿Por qué? Porque esto supondrá una cascada hacia todos los Estados miembros para que vayan reconociendo a Edmundo González como presidente electo. Y un quinto tema muy importante, el Partido Popular español y el europeo. Hemos decidido y hemos pedido que el premio Sáharov, el mayor premio que tiene el Parlamento europeo a favor de la libertad, se le dé a María Corina y a Edmundo González. Y ayer todo el Partido Popular europeo lo aprobamos internamente. Y, por tanto, espero y deseo que también los socialistas y todo el Parlamento apoyen este premio Sáharov. ¿Por qué? Porque Europa tiene mucho que decir y si realmente nos mantenemos unidos y conseguimos esta resolución, pues ayudaremos aún más a hacer caer al tirano Maduro. Me parece buenísima la idea del premio Sáharov. Parece muy bien. Si es que cuando el PP lo hace bien... No, ahí la... Hay una saltada. Pero es verdad, es María Corina Machado lo que hay que proteger. Esa es la heroína de Venezuela. La que despertó al pueblo venezolano. La que se ha quedado allí. La que se queda allí. Los turistas han hecho lo que han hecho, imagínate. Me gustaría preguntarle a Dolores Montserrat sobre la postura de Borrell. Aquí se ha destacado mucho, no solo en España, también en Europa, el reconocimiento de Borrell de Venezuela como una dictadura de forma abierta. Fue el domingo en Telecinco cuando después del ramoneo habitual de Borrell, que es más falso que Judas Iscariote. Sin embargo, cuando nadie lo pensaba, es una entrevista casi de trámite un domingo por la tarde en Telecinco y va y lo dice claramente. Y dice, ¿y usted cómo le llamaría? Hay siete millones por ahí que van balduendos. Persigue a la oposición. Pues es un gobierno autoritario, totalitario, es una dictadura. Claro que es un gobierno dictatorial. Y cómo lo han insultado a Borrell entonces. Y el efecto que pueden tener o es más una consecuencia de bueno, para lo que me queda en el convento ya voy a decir realmente lo que pienso. Pero les voy a decir una cosa, ha tardado Borrell a reconocer la victoria de la oposición y del pueblo venezolano en estas elecciones. Ha tardado en reconocer que Edmundo González tiene que ser reconocido presidente electo y le voy a decir más. Ayer era él el que tenía que estar en nombre de la Comisión Europea como alta representante en el debate de Venezuela y no estuvo y no estuvo está fuera de viaje y envió a una comisaria que no tiene nada que ver con la competencia de exteriores. Por tanto, en el fondo juegan a esa equidistancia los socialistas. Siempre juegan a esa equidistancia y ante la democracia o sea, no cabe la equidistancia o se está con ella o se está en contra de ella y por tanto mañana en el pleno vamos a ver dónde están los socialistas españoles. También veremos que algunos socialistas europeos no españoles están con la resolución del Partido Popular y que están apoyando a Edmundo González y a María Corina. ¿Qué significa? Pues que el Partido Socialista es el que está errando, no está en el lado correcto de la historia defendiendo la democracia sin tapujos en Europa, en España y en el mundo. Bueno, yo recordaba antes que de verdad recuerdo incluso hay un momento en el que en Cuba cuando Paco Ordóñez ha sustituido felizmente a Morán como ministro de Exteriores de Felipe González a los dos años y pico los cubanos asaltan la embajada española. sicarios de Fidel Castro asaltan la embajada y Paco Ordóñez se pone como no digan dueñas y desde entonces él encabeza luego en política exterior como era Felipe González que era como Borrell yo recuerdo que le escribió una cosa Paco del Este Paco del Oeste porque a Paco le tocaba defender lo que no creía porque él era pro occidental pro americano anticomunista españolista etcétera pero la verdad es que salvo esas esas conferencias de paz de Oslo y todas esas andeces que se hacían la verdad es que luego conforme se iba asentando Felipe González reconoce Israel y la política que sigue Aznar es que España es la primera defensora de las democracias sin adjetivos porque cuando hay adjetivos ya la hemos jorobado pero me choca lo que me cuenta usted de Borrell que yo sepa es la primera vez que se dice o sea que el tío ayer huyó si si no estuvo en el pleno cuando por competencia le correspondía él estar en el pleno y defender la posición de la comisión sobre el tema de Venezuela si tan valiente fue el domingo por la noche en un medio de comunicación decir que decir la verdad que es que Maduro es un dictador pues que tenía que haber venido en el pleno pues decir lo mismo y decir la posición de la comisión porque no vino porque en el fondo le tienen miedo a Sánchez porque al final no dejan de ser todos soldados de Sánchez y aplican esta doble moral sobre la dictadura de Venezuela por tanto ayer les dije bien claro a todo el pueblo venezolano no les vamos a dejar solos ni el Partido Popular ni toda Europa Europa justamente hoy es refugio de tantos venezolanos y por tanto vamos a seguir a su lado hasta que la democracia triunfe y la libertad se abra paso ¿por qué? porque el día 10 de enero o sea ahora tenemos que poner toda la presión por eso el premio Sáharov por eso esta resolución tan importante mañana también jueves discute y se vota en el parlamento una resolución también traída por el Partido Popular español y por tanto por el Partido Popular europeo en defensa de los presos políticos en Cuba como el opositor Ferrer y también vamos a volver a ver mañana con la resolución de Cuba qué es lo que hace el Partido Socialista español cuando tenemos que poner esta presión hasta el día 10 para conseguir que el día 10 de enero sea presidente de Mundo González y vuelva la democracia a Venezuela y Europa tiene mucho que decir y tiene que estar al lado correcto de la historia y por esto tenemos que presionar y poner todos los esfuerzos de hoy hasta el día 10 para conseguir su paisano Maruenda le quería hacer una pregunta hola Dulos no te quería preguntar del tema de esta victoria de Sánchez dolorosa de cómo ha colocado a Teresa Rivera en una posición de tanto poder y fuerza al lado de Úrsula porque al final igual os equivocasteis apoyando a Úrsula von der Leyen porque es más sanchista ya que Sánchez siempre que lo fue después de Begoña Úrsula Sánchez ha sido su niño bonito sí, sí le ha hecho vicepresidente ejecutiva y le ha dado pero hoy el país y eso le quería preguntar yo también a Dulos hoy el país lamenta que no le haya dado la llave de la caja es decir que le ha dado en teoría todas las competencias pero la competencia del dinero esa no se la ha dado lo digo porque se queja el diario de Gurlian será porque no podrán hacer negocios eso es exactamente se han hecho ilusiones en qué ha consistido en qué consiste cuál es el área real de poder de Teresa Rivera no primero que todo no ha estado nombrada quien la nombra es el parlamento quien vota a los comisarios es el parlamento todos sabemos que quien propone los comisarios al presidente de la comisión de turno sea hoy Úrsula hace 5 años también Úrsula o anterior Juncker es el primer ministro de cada país cuando estaba Rajoy propuso Arias Cañete como comisario cuando estaba Mar propuso a Loíola de Palacio como vicepresidenta de la comisión cuando quienes proponen a la presidenta de la comisión es el primer ministro de cada país Macron ha decidido pues se yurne cada país ha decidido a quien propone comisario y lo único que hace Úrsula es que a cada comisario que le proponen los gobiernos los 27 estados miembros ella les da una cartera pero no significa que hoy Teresa Rivera sea vicepresidenta de la comisión no, no tiene que venir al parlamento y el parlamento decidirá si lo es o no lo es y el parlamento va a votar si lo es o no lo es y quiero recordar que el Partido Popular Europeo es el partido mayoritario en el parlamento y lo primero que tiene que pasar a Rivera y todos los comisarios es el conflicto de intereses primero tienen que pasar que la semana que viene empiezan los exámenes en la comisión jurídica del parlamento parlamentaria y hay que garantizar que no tienen ningún conflicto de interés y les voy a indicar uno es que el marido de Teresa Rivera no está colocado primero estuvo en la Comisión Nacional de la Competencia y por cierto la propuesta a Teresa Rivera es que lleve competencia y ahora está en la Comisión Nacional de Mercados Valores puesto por Sánchez porque manosean las instituciones cuando lo primero que tiene que pasar Rivera es un conflicto de interés de la comisión jurídica que empieza la semana que viene a ver a todos los comisarios ustedes acordarán el control que le hicieron el Partido Socialista a Arias Cañete y luego si ya pasa el conflicto de intereses va a la comisión parlamentaria de su competencia a ver si pasa el examen yo le digo una cosa para el Partido Popular nos parece una muy mala elección quien ha sido una nefasta vicepresidenta en España no puede ser una buena vicepresidenta en Europa y nosotros trabajamos para superar la etapa del sanchismo en España y en Europa no para exportarlo fuera de España es decir en Europa y al final los españoles lo dijeron bien claro en las elecciones que no queda Rivera Rivera perdió dos millones de votos perdió las elecciones frente al Partido Popular y perdió dos millones de votos ¿por qué? porque la gente no está contenta con las políticas de Rivera ha atacado al Campo ha atacado a Doña Ana al sector del vino al sector de la carne al sector de la fresa al sector del arroz ha sido quien ha impuesto condiciones imposibles a los agricultores y a los ganaderos y a los pescadores que no ha sido tampoco capaz de canalizar ni un solo euro de los fondos europeos desde su ministerio por tanto no va a ser una buena comisaria y encima ha sido quien nos ha dejado ocho millones de españoles en una situación de pobreza energética y nos ha impuesto este dogmatismo climático en España por tanto como comprenderán creo que no que el Partido Popular Español y el Europodeo pues no puede apoyar a una señora que ha hecho tanto daño a España pero yo quiero dejar que ella no es vicepresidenta de la comisión no me haga no me haga recordarle Dolors no me haga recordarle las que nos ha hecho Úrsula y de ahí nuestro escepticismo pero es el turno de Luis Valcar es que me ha leído a la mente yo le quería preguntar que tal buenos días Dolors le quería preguntar por el tema de Úrsula en relación si vamos a escuchar a la señora von der Leyen decir algo sobre la ley de medios que tiene preparada Sánchez para amorrasarnos silenciarnos y asfixiarnos porque yo la he escuchado a von der Leyen hablar de criticar y denunciar lo que estaba pasando en Hungría en Polonia cuando fueron las elecciones en Italia alertándolos o advirtiéndolos a los italianos cuidado con lo que votáis por si votabais por si se les ocurría votar a Meloni que fue lo que finalmente hicieron entonces yo vamos a escuchar a von der Leyen decir algo de su niño bonito Pedro Sánchez o directamente esto a Europa le da exactamente igual cuando se trata de los personajes que ella defiende mire primero tres cosas lo primero lo que les he comunicado justo al empezar el programa misma como portavoz del Partido Popular Español toda la delegación española del Partido Popular Español vamos a denunciar en Europa esta transposición directiva que no cumple con lo que dice la directiva la directiva va en senso contrario a lo que quiere hacer Sánchez que es señalar y perseguir a los a los a los periodistas a vosotros lo segundo yo lo que quiero decir es que la pasada legislatura la Comisión Europea solo tenía cinco comisarios del Partido Popular ¿por qué? porque solo el Partido Popular gobernaba en cinco países de los 27 ahora esta nueva comisión hemos pasado de cinco comisarios a tener 15 comisarios y por tanto las áreas más importantes empezando por el Estado de Derecho recaen en manos de comisarios del Partido Popular Europeo ya no solo justicia Estado de Derecho también inmigración también defensa también en todos los sectores primarios agricultura y pesca economía competitividad por tanto pasar de cinco comisarios a 15 comisarios del Partido Popular porque significa que durante estos años en muchos países ha ganado el Partido Popular Europeo y tenemos primeros ministros del Partido Popular Europeo significa que la comisión lo que va a hacer es seguir el programa electoral del Partido Popular Europeo por eso hemos ganado las elecciones por eso tenemos también tantos comisarios en la comisión a diferencia del Partido Socialista que el Partido Socialista tenía muchos más comisarios y ahora solo tiene cuatro de 27 países solo tiene cuatro comisarios cuatro solo cuatro con mucho con muy poco peso político en la comisión por tanto claro que el Partido Popular y desde esa comisión vamos a defender nuestra democracia nuestros valores europeos y por tanto empezando por la libertad de prensa ¿por qué? porque justamente el plan europeo de prensa lo dice bien claro garantizar la libertad de expresión evitar las injerencias de los gobiernos en los medios de comunicación y sobre todo reforzar la independencia de los medios públicos por tanto lo vamos a denunciar y la comisión tendrá y tercera cosa la comisión tendrá que actuar frente a la población de una propia directiva europea hecha por Sánchez por tanto vamos a poner todos los esfuerzos para que se continúe defendiendo la libertad de prensa ya no solo en España sino en toda Europa ojalá ojalá Dios le oiga le haga caso y por una vez Úrsula traicione su trayectoria que oscila entre la basura y la deyección más lamentable pero ojalá a la fuerza a Orkhan y en la política la fuerza es la fuerza y evidentemente Úrsula antes reinaba sin fuerza y ahora si hay una fuerza que la controla un poco ojalá pero lo vamos a empezar a ver mañana es una pequeña déspota no olvidéis de que es una mujer siempre a la sombra de Angela Merkel y ahora que ha podido sacar la cabeza la tía más siniestra que ha tenido Europa en los últimos 30 años después ya Úrsula yo la encuentro muy peligrosa a mí me preocupa lo que ha hecho a mí me gusta lo del Pony que ahora está contra el Lobo porque un Lobo le mató a un Pony hasta entonces no pensaba que el Lobo era malo es que ella es una niña pija, rica casada con un aristócrata de medio pelo es un nautazo exactamente con titulín es titulín porque es varona varonesa bueno con avión privado muchas gracias bueno pero el mensaje que quiero enviar es que el Partido Popular Europeo gobierna gobierna el gobierno gobierna Europa con estos 15 comisarios del Partido Popular lo tenéis que convencer a Úrsula porque cree ella que es Úrsula I de Europa bueno vamos a darle en el Colegio de Comisarios hay 15 comisarios del Partido Popular que hace años que no teníamos tanto poder porque al final este poder nos lo han dado los electores ganando las elecciones en España pero también ganando las elecciones en el resto de Europa y por tanto vamos a cumplir con nuestros ciudadanos con nuestro programa y vamos a estar al lado de los periodistas por supuesto al lado del Estado de Derecho y al lado del pueblo de Venezuela y de todas esas vamos a poner soluciones a todas esas medidas que nos piden los ciudadanos ojalá ojalá muchísimas gracias Dolors muchísimas gracias a todos ustedes con hacer el Federico a quien se lo enviamos hoy pues hombre mira luego lo vamos a tratar en la crónica rosa Ola cumple 80 años Ola 80 años 80 años y ha hecho un juego que ya nos lo contará luego Isabel que es una virguería comparando las portadas de estas décadas con personajes actuales a veces hijos luego te diré mi favorita de los personajes primeros ¿La tuya? Rocío Durcal sí pero porque a mí bueno me encanta Rocío Durcal y me encanta su hija y porque es que la hija le han hecho una portada como la que hizo su madre hace 50 años maravillosa bueno maravillosa es muy simpático es increíble es muy es muy que nos ha dicho aparte lo que ha sido Ola para en Hispanoamérica lo que es es decir en toda casa de los años 70 desde que yo soy pequeño en toda casa había un disco de Julio Iglesias sí y un ejemplar de Ola y me quiso sobornar un señor en Bolivia que era el jefe de la decía de la lucha contra el narcotráfico tenía una pinta que era el jefe realmente de la banda entonces en una comida estábamos habíamos ido con el rey y tal y estábamos allí y me tocó al lado en la mesa y entonces me dijo yo yo le podría a usted pedir un favor tengo una situación familiar dedicada y usted me podría podría hacer un favor enorme lo que usted quiera o sea económicamente lo que usted quiera yo veía un general todo entorchados y tal con una no es que estuviera picado de viruelas es que era una viruela hecho humano pero impresionaba era como machete o sea tremendo y entonces me dice si usted me pudiera conseguir el Ola que me llegara un día antes de lo que llega a La Paz a través por el avión yo me encargo de todo que Iberia en lugar de que llegue el jueves que llegue el miércoles o el viernes pues que llegue el jueves de manera que mi señora que lo tenga un día antes esto arreglaba mi situación de Iba a ser la había puesto unos cuernos a su señora tremenda o vete tú a saber yo no me atrevía a decirle que no por si me detenía pero ahí es donde yo vi el poder del Ola o sea el tío de lucha contra el narcotráfico en Bolivia mendigando que llegara un día antes el Ola luego nos tendrás que decir cuál es tu recreación favorita tu portada recreada favorita luego luego acabo de decir la de Rocío también esa ah no no pensaba que pero si coincidimos en casi todo así es que son tantos años es que hay alguna que está muy bien también la de Gidit Bardot está muy bien nunca ha sido de mi santo de mi devoción no nunca me ha gustado Gidit pero colácele para el Ola que tal muy buenos días hoy vengo a cuidar un poquito más a mimar a nuestra audiencia nuestro mayor tesoro con otra de nuestras riquezas mundo natural el colágeno está presente en casi todas las estructuras del cuerpo y su fabricación es fundamental para retrasar el envejecimiento pero como podemos hacer que no falte animar la producción de esta proteína fundamental que empieza a decaer a partir más o menos de los 35 pues quédense con un nombre Colacel Antiox de mundo natural nos aporta pétidos marinos potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción de colágeno el resultado pues lucimos más jóvenes al frenar el estrés oxidativo es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas compruébenlo ustedes mismos llamen al teléfono de información pedidos de asesoramiento 9144600 también pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es y tampoco se olviden de la aplicación móvil Mundo Natural es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno vámonos al corte inglés atentos todos porque los que van a ser mamás o papás están de suerte tienen la feria del bebé en el corte inglés ahora 15% de regalo en puericultura carrocería y textil hogar bebé juguetería preescolar para farmacia bebé para utilizarlo en las compras que seguro van a necesitar por ejemplo de sillas de auto cunas, colchones biberones carritos sillas de paseo capazos les van a informar al detalle y además también pueden ver en directo las charlas informativas y por cada compra que realicen en la feria pueden conseguir también participaciones para un gran sorteo que tienen toda la información en la web y en la aplicación hasta el 13 de octubre es la feria del bebé en el corte inglés todo con un 15% de regalo en los mejores productos para el bebé bueno hay tan pocos que hay que cuidarlos y además hay que cuidar como dice la Miss Universidad de Cataluña la notabilidad la notabilidad lo mejor es cuando lo explicó porque dice bueno es que precisamente con la notabilidad tenemos que tenemos que ser conscientes de que esto puede tener una parte buena y una parte mala si pues la parte mala mal la notabilidad mal pero también puede mejorarnos a nosotros y al planeta a mí que diga eso la Miss Cataluña o Miss Universo me da igual que la vicepresidenta del gobierno de España hable de monotorización eso es monomono no 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 oye y además todo lo que dijo la ministra de la Miss Cataluña habló muy bien español cosa que no consigue la mitad del consejo de ministros lo mejor era la cara de ayer de estos tres que me mandaron los del PP la foto buenísima como miraban a Pili Juega si si y además y la Chiricaba no 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 me refiero a la foto de la derrota ah también bueno bueno esa foto también de Sánchez si alguien duda de la violencia de Sánchez que miren esa mandíbula un día se le partirá hoy se ha vuelto otra vez a repetir esa mandíbula como tú dices en el Congreso ellos se pasan además con todo el relato que es lo habitual del relato primero no hay una mayoría progresista no existe aunque no nos guste Puigdemont él se considera periodista y entonces a mí me dijo desde el primer día que no van a votar ni de broma y además para qué para qué pero si es que además no le ha servido la ley para lo que él quería es igual porque como es un fraude con fraude y es verdad él lo que necesita es humo es decir al final para que no hablemos vamos a ver él no quiere que hablemos de Ábalos de Ábalos porque claro tú imagínate que un ministro de Rajoy su mano derecha viajara con una chica de compañía a cargo de los presupuestos públicos y en el avión oficial bueno y además que la chica le reproche que le ha bajado la tarifa efectivamente sería un escándalo pero no hay humo te imaginas que Viri le hacen una cátedra y al menos Viri ya estudió pero que le hacen una cátedra y además que consigue para sus íntimos amigos reflotamientos de 600 millones de euros bueno eso hasta a Felipe González lo hubiera hecho caer bueno la amistad de Hidalgo y Begoña y Víctor de Aldama que es el intermediario que es Delci que es Delci a Víctor de Aldama lo pone Zapatero que era el mediador de los 200 millones de dólares que tenía reservada la habitación en el Santo Mauro Delci con su príncipe y Marlaska mandaba a los porque tendría que haberla detenido pero es impresionante que el presidente con menos apoyo de la democracia sea el que esté dedicándose a extorsionar medios de comunicación a censurar porque ahora tú lo decías que además está muy bien no porque hayas dicho tú porque es que es verdad lo que van a hacer es asfixiar los medios claro es decir no van a asfixiar a los amigos de Contreras eso que todo el mundo lo tenga claro a través respiración asistida estos van a tener lo que quieran Orwellian acabará volviendo allí con el rabo entre las piernas a Londres y Contreras sea presidente del grupo Prisa eso es lo que va a pasar creo que va a pasar lo que van a hacer es asfixiar los medios van a utilizar pero utilizando a los héroes del silencio del IBEX 35 y este es el primer paso pero estas cosas luego tienen también una parte como no tiene el poder que ha tenido en su día Felipe González como no puede ganar una votación como no tiene presupuestos todo esto tú estás en la Caixa y eres Fainé bueno nadie es Fainé salvo Buda nadie es Fainé pero él dice bueno vamos a ver lo que me dura vamos a ver lo que me dura porque esta legislatura puede durar tres años o tres meses lo normal es que dure un año o dos pero vete tú a saber entonces claro tampoco se va a enfrentar con los medios de comunicación en todos los líos porque la Caixa está participa en Telefónica está en el BBVA el BBVA tiene una OPA tampoco el Sabadell se va a poner a pelearse con los medios en fin esas cosas del día a día que él no los puede controlar ojo porque una cosa que tú decías al principio esta mañana cortina de humo nada no cortina de humo nada yo vi esa palabra tanto en el argumentario del PP en el argumentario de Vox nada cortina de humo nada esto es una cacería esto es una cacería y no van a parar y no van a parar y no es solo y claro que es para tapar el escenario de Begonia es para tapar la fortunita que se que ha amasado con un sueldito de enchufado de la diputación el hermano el hermano sensible y entrañable como decía como decía Paco y cuidado y espera que y espera que y espera que y espera que Camala y Hillary ya están viendo la cárcel para los periodistas que fabrican vuelvo a decir ellos que van un pasito por delante ya te digo ya te marcaré el camino bueno yo lo que voy a hacer es ahorrar en la mutua nos vamos a la mutua a la mutua hola escuchad esto a ver si os parece lógico una amiga acaba de terminar de pagar su casa está tratando de que le mejoren el precio del seguro y no hay manera si te ponen las cosas tan difíciles di adiós y haz como mi amiga vete a la mutua ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea llama al 91 555 5555 y ahora descubre mutua más la nueva super app para que te compliques menos y ahorres más consulta condiciones en mutua.es es la mañana es radio bueno hoy la temperatura empieza a refrescar llueve un poco pero tampoco en las temperaturas en las temperaturas al final si llueve frío frío no hace y efectivamente no hace otra cosa es que sobre todo por la tarde en Madrid ya van a empezar las lluvias que mañana se van a ir generalizando en toda la península y más o menos en el Mediterráneo y Aragón que nos ha venido en fin a ver un santo de paro llevamos la racha torcida pero en general igual 27 grados en Madrid creo que estamos en 34 grados 32 en Badajoz en Córdoba y la tropical lorense que ha bajado mucho tiempo sin aparecer y la mínima igual que estos días atrás estaba solo Teruel bueno pues hoy descansa León 6 grados Repsol te ha ofrecido el tiempo ¿Qué hay por la bolsa Luis Fernando Quintero? Bueno pues en el IBEX 35 tenemos que contar que amanece plano después del festival que vivió ayer y que le impulsó hasta los 11.710 puntos un nivel que en este momento mantiene gracias a un ligerísimo avance del 0,06% plano pero en positivo a la espera de conocer la decisión de la Reserva Federal Norteamericana que a todas luces 0,25 0,50 0,25 0,50 no hay consenso lo único que sí nos dicen insisten en que efectivamente si finalmente la subida alcanza el 0,05 el medio punto porcentual podría llegar a ser interpretado como una mala señal de que la economía norteamericana está peor de lo que la gente se espera no me extrañaría pues muy bien sí en la Universidad Complutense de Madrid en la Complutense no actúa Begoña Begoña telonera Begoña telonera el curso no ha empezado pero hay bueno es que le han quitado la cátedra qué injusticia bueno para que te pierde la Caixa le ha quitado todas las subvenciones y no se enteró nadie dice reales seguros la Caixa no es que no podemos financiar eso no pero es que Criteria no Criteria tampoco puede financiar eso total resulta que no tenía que hay dos milagros es verdad que tampoco tenía alumnos lo cual era ya casi una percepción es que hay dos milagros pero es que el rector también se ha arrepentido y ahora el rector va y le quita injustísimamente esa cátedra tan merecida totalmente no y eso y que Barrabés tampoco ahora Barrabés ya no ya no pilla ningún contrato esos millonarios que antes le daban con los ojos cerrados que antes le daban de puntuación 10 ya no le dan ninguno que también es injusto yo miré el currículum porque de verdad cuando empezaron a hablar del gran Barrabés igual lo conté yo miré el currículum y había hecho un cursillito de turismo de esos de medio pelo ¿no? digo ¿cómo el tío puede ser el gran pionero en su sector dice y yo fui a mirar está entre las mil primeras empresas españolas porque él dijo supongo que recibe Sánchez a todos los empresarios a nadie más que a él naturalmente que es el que le hace la cátedra ficticia ridícula que es también no tener amigos porque si tienes un amigo de verdad dice mira Begoña esto va a ser un escándalo vamos a hacer otra cosa pero no te empeñes en una cátedra porque no eres licenciada tus alumnos todos van a ser licenciados ¿cómo les vas a cobrar por una cátedra cuando tú pero tienes que atreverte a decírselo claro con Sánchez al lado nadie se atrevió ella se ha metido en este mejunje porque nadie le ha dicho la verdad bueno es el carácter despótico del ejercicio del poder que hace Sánchez que es lo preocupante porque se han acostumbrado a que cualquier cosa y no hay contrapesos porque antes en el PSOE incluso en el felipismo había figuras a un Solana no le decías al Solana Javier no le decías no y estuvo a guerra y estaba Semprún y la bodeguilla ahora es el silencio de los corderos entonces ahí hay todo esta marichús que parece salir de un polígono allí gesticulando aplaudiendo como aplaudía así como un winito sí, perdón tiene razón disculpa yo tengo mi biblioteca en un polígono y se van a hablar pero la foto esa era norcoreana es tremendo además porque sabe sabe que ella está desahuciada porque cuando se fue a porrear el pecho pensando que heredaba lo hizo tan mal que hasta Sánchez se dio cuenta y le metió un brocano le metió un brocano ella pensaba que Sánchez se iba a ir a ser lo que ha sacado el confidencial es espectacular es decir realmente esa campaña de vamos a buscar como Edgar Hoover vamos a buscar dosieres para hundir a cualquiera bueno eso lo hace el Partido Popular es una malversación de fondos públicos es un delito contra un montón de artículos del Código Penal y del Civil y si hubiera la FAPE no fuera lo que es llevaría a los tribunales al propio Santos Cerdón que es el que lo que por cierto parece que se ha operado la cara yo le veo la misma cara que tenía pero yo también me voy a culpar mira que yo defiendo al PP pero no tiene una estrategia porque el PSOE tiene un montón de fundaciones asociaciones etcétera el PP tiene una fundación que es de un cachondeo yo no sé ni que existan es decir que el PP no tenga una fundación como Dios manda que funcione que no tenga abogados porque exige constancia porque exige constancia y no hay constancia por cierto por cierto dato interesante ahora que hablas de la fundación acaba de estar en marcha la sesión de control al gobierno hoy le tocaba preguntar a Santiago Abascal ha ido a Alberto Muñez y en un momento dado de la respuesta del presidente del gobierno a la pregunta inicial que le hacía Abascal el presidente del gobierno ha dejado caer la fundación claro es decir de Vox como quien no quiere la cosa es decir que naturalmente hasta ahora a Vox se le ha perdonado las cuentas me ha parecido llamativo pero cuando este tío está desesperado pega cada manotazo que te la pega hablando de financiación usted solamente se fija en los fondos públicos cuando no le toca a su fundación si es primer aviso no porque ahí le van a la fundación y más cosas disenso a más presidente vitalicio claro entonces ellos tienen la fiscalía a su servicio la hacienda pública a su servicio con todo lo que significa la policía de Leganitos para secuestrar ciudadanos indefensos la policía efectivamente a su servicio escarba y los pillos es una una un control y luego saben desgraciadamente ejercerlo porque oye la verdad es que la administración hay una confusión una cosa es el poder ejecutivo y hay un que se llama la administración pública pero no está al servicio del partido no debería está al servicio de los ciudadanos por Dios que es lo de mira en Gran Bretaña el primer ministro Starmer tiene ahora un problema que no sé cómo acabará con el vestido de su mujer el vestido de su mujer curiosamente no lo tiene por el dinero que él recibió en regalos que es bastante más feo pero son 5.000 libras el vestido de la señora oye que tampoco es un trapo por cierto que hablando de Starmer se está comentando poco la visita que le hace a Meloni para que Meloni le explique la política de inmigración que ha desarrollado en Italia cuando aquí otros líderes de la oposición se han ido a otros países pero yo pensé que Starmer decía que era todo un bulo de la extrema derecha no no pero bueno Starmer ha ido Meloni se lo ha explicado ah vale bueno pues sería bueno que lo reconociera claro no no pero ha estado con ella le ha recibido Meloni le ha estado explicando y él ha dicho públicamente que le parece muy interesante y que los resultados que está teniendo Italia son buenos en la materia y que quiere saber el trabajo y tiene un tirón autoritario porque lo tiene en parte porque el parlamento italiano es una cosa que no deja gobernar eso tiene razón pero tiene lo que tiene pero es que yo la recuerdo cuando Macron es el primero que la ataca porque Macron es un sujeto despreciable y la tía más valiosa que ha salido en los últimos años en la política europea es Giorgia Meloni y entonces dice que tiene una estrategia vomitiva los italianos habla así con respecto a la inmigración y entonces sale se planta delante de la cámara con esa mirada que ya tiene y dice ya dice Macron vomitévole sei tu tu el francesi y empieza a sacar todo lo que los franceses saben en la África negra del esclavismo nuevo y tal que parizón le metió oye no ha vuelto a levantar la voz tú sabes muy bien sabéis muy bien de que hay un sector de Francia que desprecia a los italianos totalmente y a los españoles también y te cuento a los portugueses que venía sabes incluso cuando mazarino como recordaréis muy bien etcétera era más visto que era el italiano sabes de gentuza no no es que son muy racistas en el norte el problema es que tienen siete millones de musulmanes que silban el himno de Francia y amigo esto ya son palabras mayores una pausa bueno por dónde van hoy los oyentes porque han empezado muy pronto hay una hay una verdadera un alzamiento nacional popular en Madrid contra las multas lo hay tome nota Caravante y otros comulgantes tome nota porque es que el alcalde ha salido muy chulo respaldado por Oscar Puente si te respalda Oscar Puente estás equivocado eso ya seguro que está eso está mal pues este es uno de los asuntos que monopoliza la conversación hoy en nuestro audio whatsapp pero hay más por ejemplo el nombramiento de Teresa Rivera hay mucha hemeroteca en el pasado de esta mujer y de su familia ahora lo vamos a escuchar y por supuesto el plan Begoña si os parece hacemos una pausa muy breve y las escuchamos a la vuelta bueno pues vamos con los oyentes y empezamos por Caravante y sus comulgantes con las exigencias de los afectados por Madrid Central y para el final la teoría de la que te hablaba a las 8 y media de la mañana es la teoría de nuestro amigo Roberto de Talavera sobre el plan Begoña Federico el día que perdamos el sentido del humor no nos va a quedar nada no y al fin la justicia le ha dado la razón a Javier Hermín y bueno eso tiene que volverse otra vez conforme estaba y devolver el dinero robado de las multas puestas yo creo que este muchachito es decir Martínez Almeida no solamente tiene que devolver de oficio el importe de las multas cobradas ilegalmente sino que tiene que hacer frente a los daños y perjuicios que ha ocasionado a los comerciantes perjudicados por esa medida ilegal estoy totalmente de acuerdo con que el ayuntamiento tenía que devolver las multas pero por favor Vox que se contenga porque ya solamente aparte de pedir la dimisión del alcalde solamente le falta presentar una moción de censura yo espero que al Partido Popular Europeo no se le ocurra votar a favor de Teresa Rivera como candidata a comisaria europea y menos de la competencia es la persona que ha hundido el mercado del motor diésel en España y en Europa Mariano Basigalupo es el hijo de Enrique Basigalupo un ex juez quien a su vez es padre espiritual y fue mentor de Carlos Beraldi quien es Carlos Beraldi es el abogado de Cristina Kirchner en Argentina en la causa de la corrupción donde Cristina fue condenada pues a mí me gusta este proyecto de degeneración democrática a partir de ahora será delito llamar honestos a los Bernis Eres y Coldos de turno cadena perpetua si llamas honesta Begoña y al corredor de la muerte si llamas honesto y demócrata Pedrone bueno yo creo que esta ley contra los medios esperemos que yo creo esperen esperen que yo creo que Sánchez la ha hecho contra Puigdemont le ha dicho o me botas todo lo que yo tengo que sacar adelante o le corto el grifo a tu mujer que presenta una televisión ahí en Barcelona la televisión financiada por la Diputación de Barcelona que creo que se lleva a esta mujer 6.000 euros al mes por no hacer nada y que la vea el presidente de la Diputación y su mujer porque no ve nadie esa televisión entonces la primera que van a cerrar es esta que recibe más subvención que audiencia tiene eso es una presión fuerte porque con tal de mantener alejada a la señora Puigdemont hará lo que sea lo que sea pero por cierto a propósito de lo de Madrid uno tiende a informarse aparte de que sea detestable que aquí donde está sentado Luis Balcarce prometió a Almeida que lo primero quería sería derogar Madrid Central por lo tanto estafó a los oyentes otra cosa es que luego teniendo en frente Navajita Platea la gente le dé mayoría absoluta pero mayoría absoluta no es hacer lo que te dé la gana hay un recurso y además hay un hay un precedente que es que hubo que indemnizar aquellos multados ilegalmente cuando el COVID se multó ilegalmente porque los fueron ilegales todas las acciones del gobierno y ha habido que resarcirlos económicamente porque tuvieron un perjuicio es decir existe ese precedente pero además está el hecho político cuando tú has metido la pata has cobrado 330 millones no puedes presumir de haberle robado 330 millones es que habrá un recurso como si ganáis el recurso primero devuélvelo porque está el lucro cesante es que mientras ese dinero no ha estado en el bolsillo ese dinero no ha producido es que si no lo devuelves ahora ese dinero sigue sin producir y eso es un delito eso es el lucro cesante por culpa de la cabezonería del gobierno yo no sé si es Calavante y sus comulgantes o es Almeida y sus atléticos o es Oscar Puente y sus aledaños pero cuando uno mete la pata de esa manera tiene que sacarla o sea no puede ser que el PP sea lo mismo que Sánchez y esto es una alcaldada en el sentido estricto del término y además Almeida que es abogado del Estado lo sabe por supuesto que puede haber toda clase de circunloquios legales legaloides recursos y más recursos gastando dinero otra vez de todos los madrileños contra los madrileños eso es un fraude monstruoso es verdad que Vox no es el mejor abogado de sí mismo pero tiene razón y además es justo que haya castigado un tribunal de justicia a un candidato por mentir a sus electores y eso sabe Almeida que es así y que no me venga con circunloquios legaloides tiene que devolver el dinero y además lo tiene que devolver ya luego el recurso vete tú a saber pero primero devuelve lo que has cobrado sin tener derecho a hacerlo porque repito hay un precedente que es que ya se ha tenido que indemnizar a los que fueron machacados por Sánchez en el COVID o sea que no es que es la primera vez que pasa ellos defienden que es una medida que ha sido muy exitosa que ha sido en el plano de la sostenibilidad de la sostenibilidad ambiental climática y demás yo no dudo de que los afortunados madrileños que viven en la almendra respiran aire puro los otros no sé pero estos respirarán un aire mucho más puro pero dice que es sostenibilidad económica bueno será para ellos porque claro 300 millones de euros en multas 330 millones eso es una sostenibilidad y lo que no se añadía en ese informe que es la memoria económica el perjuicio económico que esto ha provocado que se negaron a hacerlo claro porque es una chapuza hicieron una cuartilla vamos para muchísimos trabajadores que necesitan de su Renault Kangoo de su furgoneta para entrar en determinados lugares para poder trabajar una señora será con furgonetas eléctricas pero ve tú a comprar pero págalo se te va a dar la razón digo es el modelo sueco noruego danés etcétera de pijo progres al final el centro de las ciudades es para los ricos pero hay una cuestión añadida hace nos llamó precisamente cuando cuando sucedió eso es decir cuando estafó a los madrileños Almeida una señora que tenía que traer a una hija discapacitada a un centro de tratamiento del centro de Madrid no tenía dinero tenía una furgoneta de estas que ahora resulta que son malas o sea la gasolina y el diésel no contaminan nada hace 20 años contaminaban ahora no contaminan nada esto fue una mamarrachada que se le ocurrió a la botella para hacerse la progre le puso puso un nivel de pureza de aire que vamos parecía la campana de Gauss bueno mira cuánto vale un piso en la plaza Santana bueno lo miro porque a veces cuando paseo por allí lo veo y tal qué tipo de perfil gente que hay gente de clases medias altas parejas pues están contentos también los vecinos de la plaza bueno pero es que además es que además la gestión la gestión del ayuntamiento de Madrid está siendo muy mala yo veo todos los días la basura yo vivo en el centro de Madrid o sea la basura se acumula porque al parecer ha sido incapaz de hacer una contrata donde recojan toda la basura es decir que al lado de los contenedores que si vidrio que si papel luego eso es mentira los juntan todos en los vertederos o sea es todo una firma estamos pagando nosotros el dinero que hacen las empresas privadas que pactan con el ayuntamiento y la ciudad asco hay parte que es porque la gente nos recoge las cacas de los perros y hay parte que es pura desidia del ayuntamiento porque no multa a los de las cacas de los perros y si a la del reno el cangú porque es progre no a mí ya tío yo la de pasear por Santana que es verdad que a mí aquí en la zona me gusta muchísimo hay comercios y tal la gente guarra que tira cosas por el suelo gente durmiendo porque la basura llama a la basura yo tengo una teoría y es que la gente cuanto más perdón por la expresión mierda ve más mierda tira sin ninguna duda eso es así sin ninguna duda impunidad en cualquier caso bueno yo ahora que me veo en la necesidad de tener que comprarme un coche yo le diría al alcalde que vaya a un concesionario que le pongan la diferencia que hay entre aquellos coches que pueden entrar en Madrid de precio y aquellos que no lo pueden hacer yo tengo que entrar en Madrid porque lo necesito tengo que entrar en Madrid vamos a ver cuando esperanza hay una diferencia de 10.000 euros cuando esperanza aguirre limpió el aire de Madrid quitando las calderas de carbón subvencionó los cambios de caldera y fue una cosa que hizo mucha gente y eso sí contaminaba eso sí fue acabar con la contaminación y además plantó 6 parques gigantescos eso fue actuar en favor de un aire limpio Madrid pero si no ves una nube de contaminación salvo que haya un día malo y es Calima del Sahara pero si me dices que es México o que es o París pero es que Madrid no está contaminado aparte que Madrid tiene un aire muy puro que es que se airea que tiene un acuífero enorme que además el canal de Isabel II funciona muy bien no lo estropees o sea pues no señor tenemos que ser más papistas que el país ellos decían que es un defecto de forma que les han tumbado esto por un defecto de forma que es una ley más que una forma y que tanto abogado del Estado y que esto suele ser muy habitual pero que la medida ha sido muy efectiva ellos decían que ha sido enormemente efectiva bueno desde luego 330 millones que han trincao que no deberían eso es lo efectivo es que han quitado a la gente 330 millones eso para empezar en fin pues una pausa a ver si ha pasado algo en la sesión de control bueno si se ha mordido a alguien yo creo que un día Sánchez morderá un perro un día mandibula no le falta mandibula no le falta a ver que nos cuentaba y le morderá a ver es la mañana es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos radio bueno ha mordido algún ser humano el presidente o de momento no bueno vamos a descubrirlo de momento no pero nos vamos a ir directamente al Congreso de los Diputados desde allí nos está escuchando ya Maite Loureiro que tal buenos días y una de las cuestiones más relevantes de la sesión por supuesto ha sido el cara a cara entre Feijo y Pedro Sánchez por la ley contra los medios de comunicación sí así es muy buenos días una ley sobre la que de nuevo ha vuelto el presidente a escabullirse para no responder absolutamente a nada de la oposición evitando así dar explicaciones sobre esa norma y ha pasado de la máquina del fango a la oposición a Vinagrada le escuchamos censura y persecución a quien ose criticarle no se veía una cosa así desde Franco este es un gobierno del diálogo y del acuerdo sí hemos acordado 200 leyes en la pasada legislatura en esta legislatura que llevamos de menos de un año hemos sacado adelante 12 proyectos de ley mire este es un gobierno del acuerdo y del diálogo y rinde cuentas en la casa del diálogo y el acuerdo que es este parlamento España tiene una sociedad y un gobierno optimistas y enfrente tenemos una oposición a Vinagrada España tiene remedio aunque usted no mire mientras usted persiga a los periodistas yo propongo a guarderías grandes mientras usted plantea campañas contra los jueces una ley de Lela quedan tres años de legislatura hay gobierno para largo y precisamente el presidente presumía de sacar adelante leyes horas después de que Junts haya tumbado una nueva norma del ejecutivo un asunto que también sobrevuela en esta sesión de control en los pasillos del congreso en concreto y que ha molestado especialmente al partido socialista escuchamos a su portavoz Pachi López de la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda y en esta jornada también muy pendientes de la inmigración comparecerá también la ministra Elma Saiz un tema por cierto que hemos confirmado abordar Alberto Núñez el próximo jueves con la primera ministra de Italia Giorgia Meloni y también con el ministro Tajani Bueno hay que reconocer que tiene la cara no de hormigón o sea la tiene de platino iridiado como el metro de antaño que se guardaba en París o sea él dijo hace menos de una semana que con el apoyo o sin el apoyo del parlamento ellos iban a gobernar y ahora dice que da explicaciones donde hay que darlas pero si acabas de decir que te sobra el parlamento además lo demuestras todos los días para decir que gobierna con acuerdo y diálogo pero si no saca una ley adelante pero mucho diálogo con quién o saca leyes obvias o delitos o saca delitos como la ley de amnistía o el cuponazo catalán que él mismo juró que jamás haría bueno pues ya sabes de que él no tiene como no tiene ningún principio ni bueno no tiene empatía entonces que más le da entonces ahora está flojo eso de a vinagra me ha parecido flojito primero el vinagre es muy bueno yo no querría ponerme en su piel de cómo debe estar realmente por dentro porque una cosa es tenso enfadado con todo el mundo no tienen un proyecto de legislatura no puede tenerlo además además con su mujer pues que quieras o no pendientes de que pasa en la audiencia y espera que el hermano tiene pendiente una verdadera olimpiada de comparecencias y el hermano no tiene media torta es un escenario para él terrible y además ellos saben que la audiencia de Madrid como no puede ser lógicamente va a decir que el juez peinado siga porque claro sería un escándalo increíble sabes que lo cortocircuitara bueno es de destacar esa frase del presidente del gobierno de que él rinde cuentas en el parlamento catalán porque en el parlamento perdón porque apenas ha estado media hora allí se ha ido corriendo a Moncloa porque a las 9 y media tenía la firma con los sindicatos del acuerdo sobre las pensiones en esa firma estaba también la ministra Elma Saez que antes pasaba por la cafetera de Radio Cable y hablaba así de las críticas al nombramiento de Teresa Rivera que triste que no seamos capaces de encontrar en la oposición una unánime celebración de una buena noticia para España yo la verdad que me canso de estos falsos patriotas que a la hora de la verdad no se enorgullecen del buen hacer de una española sino que simplemente ponen su objetivo que es de bueno pues dañar y derrocar ¿derrocar? al rey al emperador al emperador de filfa por una vez que es preciso en el lenguaje claro esta era esta urana balduenda analfabeta que no pintaba nada no era ni alevín de concejal cuando estuvieron contra Cañete ¿qué pasa? que cuando el español Cañete iba a ser entonces estaba bien criticarlo pero si es uno de esta banda y más esta tía inútil que ha destrozado los paisajes de España que ha destruido el campo que ha destruido la ganadería que ha atacado la agricultura o sea que es la tía más inútil bueno no más útil para el mal que ha habido en el consejo de ministros pero con diferencia a su lado Marichuz una amiga de la humanidad no sé pero es un medio que son un régimen nos quieren derrocar nos quieren derrocar hablaba la ministra al hilo de esto de la importancia que tienen las decisiones que se toman en Europa un ejemplo de ello es Madrid Central de lo que tanto estamos hablando ahora que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado todas las zonas de bajas emisiones justo cuando en muchas ciudades de España se estaban empezando a aplicar porque habían dilatado su aplicación para hasta agotar los plazos de Europa así que sienta un precedente hoy nuestro compañero Luis Díaz ha salido a la calle a preguntar a los madrileños que les parece Sí que tal muy buenos días las zonas de bajas emisiones aquí en la capital podrían tener los días contados así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que tras su entrada en vigor han existido grandes dificultades para el acceso de vehículos por parte de personas con menos capacidad económica y el impacto que eso conlleva para muchos la suspensión de la norma supone un gran alivio me parece perfecto me parece un sacacuartos yo por ejemplo tengo un amigo que no puede entrar ni con la furgoneta de trabajo o sea no puede entrar ni a trabajar que no me dejes entrar al cine pues vale pero a trabajar a mí me parece estupendo todos pagamos los impuestos las ITV el impuesto de circulación para que luego no te dejen circular todo el mundo no se puede comprar un coche nuevo facilitar también que la gente pueda llegar y pueda ir a la zona centro si de lo que se trata es de anular las multas me parece fantástico tendría que haber otro método y respetar un poquito la economía del personal aún así la normativa seguirá vigente ya que la resolución no es firme y tampoco se anularán las multas ya impuestas todo parece indicar que el ayuntamiento estudiará recurrir la sentencia desde Vox Ortega Smith celebra la decisión judicial y pide la dimisión del alcalde sin embargo José Luis Martínez Almeida defiende que el modelo de movilidad en la capital es un éxito y asegura que la postura del portavoz de Vox responde únicamente a un tema personal contra él que él mintió Almeida que mentiste esto de que no vas a devolver el dinero será porque lo sigues robando tú has robado 330 millones te ha dicho un tribunal que es una multa injusta que no había ni siquiera memoria económica que no has justificado el quebranto patrimonial de los madrileños has estafado a tus votantes y has mentido y has engañado y quieres seguir mintiendo con trucos de leguleyo de tercera división suelta la pasta que has cobrado sin tener derecho a ello o es que ahora los tribunales para ti van a ser como para Sánchez o sea también para Almeida no hay ley es lo que le pase por sus dídimos al señor alcalde de Madrid y a sus caravantes y comulgantes desde cuando te ha dicho que no están bien puestas esas multas y si no están bien puestas están mal puestas devuelve el dinero devuelve 330 millonazos que has robado después de haber estafado a los votantes que te han pillado y no te y no te pongas chulito con eso de ser abogado del estadito porque esto es son trucos de tercera división del euleio de cuarta dignos de bacigalupos o sea no te emperres no te emperres y no te lo creas porque además tu mujer es del Real Madrid y confiamos yo confío más en Teresa que en Caravantes pero por supuesto vamos a ver eso es lo que más le ha salido hombre de todo lo que le has dicho que es que lo es y además es una seguidora nuestra bueno vamos a ver ya le hemos dado el colacé la ola gran número el numerazo la verdad es que cumplen 80 y hay que reconocer que es de lo mejor que ha pasado por nuestras manos en los últimos meses 200 hojas Federico se dice pronto pesa lo coges y pesa y hay que decir que ya nos avanzan en ola que los reyes ya han anunciado que van a recibir a la revista con motivo de este 80 aniversario o sea que van a hacer un van a hacer como a la diputación de la nobleza y tal no puede ser de otra forma cuando los medios se celebran aniversarios los medios suelen hacer visitas a nosotros no nos han recibido nos tendrán que recibir el año que viene bueno les hemos invitado eso es lo que hay que preguntarse por supuesto que les hemos invitado hay que usar invitación ya para que sus hacemos no somos mainstream pues no bueno pero todo se puede intentar no no como intentar seguro que si seguro que si no no y si no peor si no peor si no peor nosotros defendemos España yo prefiero ir allí pero vamos a ver pero es que en el ola si hay que elegir prefiero ir a la japona pero a mi me parece eso es casi peor que que no haya un mensaje de salutación de la casa real bueno es una forma de de alguna manera reconocer a la revista no porque esto esto es esto es historia de España Federico hay que reconocer que es que lo que vamos a encontrar en las páginas interiores son por un lado las recreaciones de las portadas de hace 80 años la portada número uno de ola la recrea Victoria Federica con una imagen además muy cuidada y muy bonita oye que se ha operado tanto que parece otra persona sí 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 pero encontramos también absolutas maravillas como una recreación o un hace 22 años que se casaron Jesús Luín de Ubrique y Campanario y se han vuelto a poner los vestidos se han vuelto a vestir de novios y de nuevo posan ella está igual y él no ella bueno ella está un pelín más 22 años más eso es y les entra el traje les entra el traje y si no les entra no se nota que no está bien cerrado pero para mí eso es que han ido a Gerardo y merece la pena comprar la revista y es una recreación de la portada que hizo Rocío que emula su hija que no puede ser más guapa y que no puede parecerse más a su madre cuando estaba que buena idea rodando Rocío de la Mancha en 1963 enhorabuena de verdad Zahola en algún momento no sé si a lo largo de hoy o mañana los tenemos ahí en cartera para que hablen con nosotros un Sánchez Junco y nos cuente cómo ha sido la elaboración de este numerazo esto por un lado y luego Federico pues hay que hablar de dos fallecimientos ayer por un lado Jimmy Jiménez Arnau estabas hablando del Real Madrid madridista hasta la médula 80 años los había cumplido hace tres días y creo que se hace necesario recordar su figura en la crónica rosa porque tiene tantas luces el personaje como sombras hay tantos amigos como enemigos cuando te dedicas a esto yo le pongo entre los inventores de ese género del tertuliano polémico el polemista el que le da por criticarte a ti a mí y al que está ahí al lado y luego al minuto te alaba a mí la muerte que me ha chocado y que me parece más como Verona es la de Luis Ortiz la de Luis Ortiz el marido de Unila von Bismarck eso es que eso sí que es la Marbella esto es igual que Lola de antaño la Marbella gloriosa ¿qué edad tenía Luis Ortiz? 74 era joven sí sí estaba regular de salud ahora es el único caso que yo conozco bueno ya lo contaremos es la mañana es radio es radio Gracias.